Desperté y ya no estaba en mi cama Me levanté, la busqué por toda la casa Y no la encontré, no sé a dónde se fue Es que la llevo como tatuaje aquí en mi piel No puedo olvidarla, no puedo borrarla De mi corazón No puedo olvidarla, no puedo borrarla De mi mente no Es que no puedo vivir sin su amor No puedo dormir sin su calor Es que la llevo como lunar en mi piel Como extraño su consuelo No puedo olvidarla, no puedo sacarla De mi corazón No puedo olvidarla, no puedo borrarla De mi mente no Y no la encontré, no sé a dónde se fue Es que la llevo como tatuaje aquí en mi piel No puedo olvidarla, no puedo borrarla De mi corazón No puedo olvidarla, no puedo borrarla De mi mente no No puedo olvidarla, no puedo sacarla Es que mi corazón Es que mi corazón necesita de ella Si no vuelve, es una condena No puedo olvidarla, no puedo sacarla No puede salir de mi corazón No puede salir de mi corazón De mi cuerpo y de mi vida No puedo olvidarla, no puedo borrarla No puedo olvidarla, no puedo sacarla Oh, 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 oh Sacarla de mi mente No puedo olvidarla, no puedo sacarla Si no estás aquí, me siento solo Y esto es diferente Lo hicimos fácil Esto es un romántico, está ahí Me siento solo Voy solo Sin ti